Vamos a hablar a continuación sobre el presente continuo. El presente continuo tiene el presente simple del verbo estar, es decir, el verbo estar va a estar en presente simple, como ya lo habíamos visto antes, el verbo vi en presente, y va a estar acompañado de un verbo en ing, o sea, un gerundio que vimos en la lección anterior. Entonces, para el verbo cantar, por ejemplo, tendríamos la siguiente combinación o conjugación con todos los pronombres, que serían yo estoy cantando, tú estás cantando, él, ella, usted está cantando, nosotros, nosotras estamos cantando, vosotros, vosotras estáis cantando, ellos, ellas, ustedes están cantando. Es decir, en español tenemos seis posibles combinaciones y en inglés vamos a tener solamente tres, lo mismo que pasaba con el presente del verbo vi, porque en esencia el verbo vi que vimos primero y el presente continuo están ocupando los mismos verbos. Y pasa exactamente lo mismo, los singulares van a ocupar el is, los plurales van a ocupar el are, y el I va a ocupar el am. En esencia es exactamente lo mismo que el verbo to be en presente. La única diferencia es que el verbo to be en presente no tiene la segunda parte, que son los verbos que están terminados en ando o yendo. Esa es la diferencia. En este caso hay dos verbos juntos, que sería el verbo estar, yo estoy cantando. Y en otras palabras, el verbo am, el verbo is y el verbo are solamente van a tener una sola traducción al español. Porque, no sé si recuerdas, pero tenían otras posibilidades, otras traducciones, como tener, por ejemplo, como ser también. Pero en este contexto, solamente el am junto con los verbos en ing se van a traducir siempre como un estoy o estás o está. Entonces, yo estoy cantando, él, ella está cantando, está lloviendo, por ejemplo, en este contexto el it solamente está acompañando, y partimos directamente con el verbo, está lloviendo. Por ejemplo, nosotros estamos cantando, nosotros estamos cantando, ustedes, vosotros, vos, tú, vosotros estáis cantando. They are singing, significa ellos, ellas están cantando. Y a los verbos que terminan en ing se les dice los verbos participios en presente. Aunque en español nosotros los decimos gerundios, que ya lo hemos visto en la lección anterior. Pero en esencia, sobre todo lo que no quiero que confundas es el presente del verbo ser, estar, o del verbo vi, con el presente continuo. O sea, la diferencia, como te mencioné, es que si es que dijera acá, por ejemplo, yo soy alto, entonces no tienes ningún verbo más que termine en ando oyendo. Por eso estás ocupando el verbo ser. Pero cuando el verbo estar está junto a otro verbo que termina en ing, normalmente estos verbos, ya sea el am, el is o el are, siempre se van a traducir con el verbo estar. Y esa es la diferencia entre este tiempo verbal y el presente simple del verbo to be, que lo vimos al principio. A este tiempo también se le conoce como el presente progresivo. Y los verbos en presente continuo se usan para describir una acción en progreso en el momento presente. Por ejemplo, I am studying English right now, es decir, yo estoy estudiando inglés en este momento. También se usa para describir una acción que se repite constantemente. Por ejemplo, ellos siempre están discutiendo. También se usa en el mismo contexto en inglés. También se usa para describir un cambio gradual. Por ejemplo, el clima está, se está enfriando. The weather is getting colder. El clima se está enfriando. O se está volviendo más frío, puedes decir también. Y la traducción va a ser entonces, como he venido diciendo, siempre con el verbo estar, más otro verbo terminado en ando o yendo. Además, este tiempo verbal se va a usar para describir una acción temporal en el futuro. Por ejemplo, ella se va a reunir con su amiga mañana. Esa es la forma en como nosotros lo diríamos en español. Pero en inglés ellos van a ocupar el presente continuo. Por ejemplo, ella está reuniéndose, por así decirlo, con su amiga mañana. Pero, obviamente suena raro, pero esa es la forma en como se usa en inglés. Y nosotros simplemente diríamos, ella se va a reunir. Pero ellos dirían algo así como, ella está reuniéndose con su amiga. Lo más importante es que acá siempre tú tienes que darte cuenta que hay alguna palabra que indique que la acción no está siendo hecha ahora, sino en el futuro. En el ejemplo que yo te di, por ejemplo, es tomorrow, que significa mañana. Si es que no dijese eso, entonces la traducción cambiaría y volvería a ser simplemente, ella se está reuniendo con su amiga en este momento, supongamos. Pero, como dice tomorrow, en ese caso no vamos a traducir ya el verbo is, vamos a olvidarnos completamente y vamos a decir va a, porque esa es la forma en como nosotros hablamos también del futuro. Ella se va a reunir, nosotros nos vamos a reunir y cosas por el estilo. Además, este tiempo verbal se usa para describir una acción que es molesta o está en curso durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, he is always interrupting me. Es decir, él siempre me interrumpe. Si tú te das cuenta acá, no estamos diciendo él siempre me está interrumpiendo. Esa es la forma en como se debería traducir. Pero en este caso, como se está describiendo una acción que nos es molesta, entonces lo estamos traduciendo más bien con el presente simple. Él siempre me interrumpe. En el presente simple y no en el presente continuo, porque en el presente continuo se diría él siempre me está molestando. Entonces, siempre en tu traducción tú tienes que ver qué funciona mejor. Poner el presente continuo, es decir, me está interrumpiendo. O si es que es algo repetitivo, ¿te acuerdas que hemos visto que el presente simple se usa para cosas que son repetitivas? Y habituales, por así decirlo, como yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, lo mismo está pasando con esto, que está diciendo él siempre me interrumpe. Es decir, constantemente lo hace y no deberíamos traducirlo como él siempre me está interrumpiendo porque suena no tan bien. Así que en ese contexto el verbo is, el am o el are no se traducirían, tanto en este ejemplo como en el ejemplo anterior. Y entonces dijimos ahí que el verbo que lo sigue lo vamos a traducir simplemente en presente simple. En vez de interrumpiendo, vamos a poner la palabra interrumpe. Luego, en oraciones negativas, solamente vamos a agregar un not después del verbo am, is o are. Lo mismo que pasaba, por cierto, en el verbo be en presente. Pasa exactamente porque este es el mismo verbo aquí en el presente continuo. Pero el detalle, fíjate tú, es que en español nosotros ponemos el no antes del estar. Nosotros decimos el no está y ellos dicen el está no. No, esa es la diferencia. También tú podrías combinar este not o el verbo is o am o are y ponerlo, por ejemplo, con el pronombre. Aquí te dejo los ejemplos. Por ejemplo, he. Puedes poner his, lo mismo que hacíamos con el verbo en presente del verbo to be. Hay que hacer lo mismo. Los singulares tienen una comilla y una S después y se pegan junto al pronombre. Y lo mismo el are se borra la vocal y se pone junto al pronombre. Y lo mismo acá se borra la del am y se pone junto al pronombre. Pero el orden siempre va a ser el mismo. Es decir, el not va a ir en esa posición. Ellos dicen, él está no estudiando, tú estás no estudiando. Para nosotros es al revés. Él no está estudiando y tú no estás estudiando. Pero esos detalles tú, en la medida en que vaya pasando el tiempo, te va a resultar muy natural. Así que no te preocupes en este momento por memorizar. Pero sí tienes que saber, obviamente, la posición del not en ese contexto. Y en oraciones interrogativas, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el verbo be en presente. Es decir, solamente vamos a invertir el sujeto con el verbo be. Porque acá, recuerda que en el presente continuo existen dos verbos. En el presente simple del verbo be, existe solamente un verbo, que es el verbo be. O is, are o am, ya conjugados. Pero acá hay dos verbos. En este caso, el primer verbo, que es el verbo to be, el verbo be, que es en este caso el is, are y el am, van a ir primero y después va a ir el pronombre. Normalmente en una oración positiva siempre viene primero el pronombre, como él, y luego el verbo to be, que es el is, él, está, estudiando. Pero en una pregunta se cambian de orden y uno parte con el verbo estar. ¿Está él estudiando? ¿Estás tú estudiando? ¿Están ellos estudiando? Esa es la forma en cómo hablan ellos. Obviamente nosotros no necesariamente vamos a decir el pronombre. Por ejemplo, el primero, a pesar de que yo puse él está estudiando como pregunta. Y agregué el pronombre él, no necesariamente el él debería estar ahí, porque todo depende del contexto para nosotros. Nosotros podríamos decir perfectamente, está estudiando y nos estamos refiriendo a él. O estás estudiando y no necesariamente vamos a decir el tú. En el caso de ello, ellos siempre tienen que decir el tú, no pueden decir solamente el verbo. Así que ese detalle es muy, muy importante que tú lo sepas. Incluso en oraciones interrogativas tenemos oraciones interrogativas negativas. Es decir, no solamente tú puedes preguntar, él está estudiando, sino que podrías preguntar, él no está estudiando. Como cuestionando, por así decirlo, lo que te acaba de decir otra persona. Él no está estudiando. Tú no estás estudiando. Entonces, la forma en cómo tú lo vas a escribir en ese caso, el not lo tienes que escribir en ese orden. Primero pones el is he, tal cual lo escribimos arriba, y el not viene inmediatamente antes de estudiar. ¿Está él no estudiando? ¿Estás tú no estudiando? Esa es la forma en cómo se debería escribir el no en ese contexto. Y además, podríamos decir que acá incluso podríamos combinar el is o el are con el not, isn't y aren't, para que no estén separados. Porque si tú te fijas arriba, lo separé, puse el is primero, después el not, pero acá abajo tú podrías combinarlo también y escribir isn't o aren't, sin ningún problema. Y así como que no te confundes tampoco. Es como que no está estudiando, no estás estudiando, no están estudiando. Pero siempre recuerda poner ahí el pronombre, porque necesitamos saber a quién nos estamos refiriendo. Y a continuación, te invito a que tú puedas traducir las siguientes oraciones. Te lo voy a dejar ahí en un Google Docs. Simplemente tienes que dar clic ahí donde dice Resources, que significa como materiales, por así decirlo. Das clic ahí y eso te va a llevar acá a una página de Google Docs. Y simplemente acá tienes que crear en File, creas una copia donde dice Make a Copy. Y ahí automáticamente se te va a abrir una copia y vas a poder trabajar en estas oraciones. Tradúcelas, luego lo puedes presentar a la comunidad para ver en qué te equivocaste y en qué no.